¿A dónde vamos, ma? ¿Eh? ¿A dónde vamos? A comer pizza. Oye, oye, a aquel. Oye, a aquel. Y tan siempre con su pizza. Y tan es... Ama la pizza, la ama. Y miren, ¿ya vieron? Menos de cabello, hermanitos. Miren esto de color. ¿Qué color dices que es, ma? ¿Color uva? O color vino, dice mi mamá. Yo le digo que es color volcán. Lava del volcán. Soy lavaguer. Soy la lavaguer. Están muy bonitos. Bueno, ya nos vamos. Adiós, ya llegamos. Qué rápido. Whisky. 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 Póntelo. Whisky. 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 Ah, es que lo tiene al revés. A ver. Esto, de aquí tomas fotos. ender. ¿Qué? 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 ¡Ay, mi mamá! ¡No, mi mamá! ¡Ja, ja, ja! Le corté una foto de ustedes de su boda. Como estábamos aquí los tres, es que en esta foto salía el este. ¿El este? Sí, que la recortó. Sí. No, 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 no. Y ya está. 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 Y ya está.